¿Cómo están todos raza? Pues muy buenas noches, ya terminamos labores, ya salimos de radiografía, ya terminamos ahí el espacio informativo que también tenemos y pues aprovechando el día de hoy, es viernes, fin de semana para salir, aprovechando para salir de novio con mi mujer, aprovechar que los niños ya están en la casa, me recomendaron un muy buen lugar que tuve oportunidad de conocer ya hace algunas semanas, es un lugar que es el primer concepto Roadhouse que hay en Monterrey y sin duda de los pioneros en la República Mexicana y donde vamos en este momento al Crossroads que está aquí justamente, vamos en San Pedro, vamos en Calzada del Valle, llegamos a la Rotonda de los Duendes, ahí está Calzada de San Pedro, volteamos a la izquierda y ahí justamente está Crossroads, acompáñenme porque la verdad está genial. Bueno, ¿por qué Crossroads? Crossroads es un lugar que rinde tributo a aquella encrucijada donde el señor Robert Johnson tuvo que acercarse a el mismísimo Diablo porque llega con un talento pues muy limitado en la guitarra y justamente aquí hace un pacto, un pacto con el Diablo, un pacto donde a cambio de su alma él iba a tener unos dotes de la guitarra tremendos y justamente en esa encrucijada es lo que inspira a un lugar como Crossroads, aquí en Calzada, San Pedro y Calzada del Valle y Robert Johnson inauguró el Club de los 27. ¿Quién está en el Club de los 27? Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janet Joplin y Kurt Cobain. Celebramos aquí la vida de estos artistas en Crossroads, Bar & Grill, aquí en Plaza Duendes. Por eso estamos aquí disfrutando de buena música y de la mejor comida.